Por fin, por fin, después de dos horas chicos encontramos a Ditto nuevamente Hay que atraparle a este conchisumadre Hay que tirar pokebolas chicos, no hay que atacar dos horas tratando de encontrar a este puto pokemon de mierda Me atrapé con una pokebola, con una pokebola, con una puta pokebola Te lo juro, te lo juro que te lo juro con cheto madre, soy el weón más feliz del mundo Weón, con una puta pokebola en la otra vez No puedo creerlo weón, en serio Puta, ¿quién debería guardar weón? ¿Cómo será este weón del Ditto en el 26 weón? Y aquí, escucha, ¿de quién es? Oh weón, tiene 0, 0, 0, 0 Defensa tiene 26 En verde, en naranjo ¿Qué es lo que debería tener Ditto, según tú, Toton? Es que Ditto es un pokemon que copia ya Yo sé, pero algo debería tener, de por sí No, nada ¿Y por qué tiene 26? A ver, te voy a explicar Cuando Ditto copia el pokemon Utiliza las estadísticas que tiene, ¿entendí? Si tú copias un pokemon que usa ataque especial y tu Ditto tiene mucho ataque especial Va a pegar mucho tu Ditto Ya, perfecto Independiente de cuánto ataque especial tenga el pokemon que copias Pero si tu Ditto lo entrenaste y solamente le subiste vida Y copias un pokemon que pega con ataque normal No va a pegar nada a tu Ditto Ya, perfecto Entonces tu Ditto no va a servir para copiar todos los pokemones Porque si querís tener un Ditto bueno Tenís que especializarlo en Dove Que son los que te dejan subirlo ahí ¿Cachai? Entonces Voy a probarlo Lo voy a probarlo Lo voy a probarlo Lo voy a probar con un Contra un pillo, ¿está ver? Está a punto de subir de nivel Transform Vamos a transformar Me pegó Ya, no me hizo casi nada O sea, yo podría transformarme en el Mewtwo Así es, señor Un buen me lo quiere comprar, po' buen ¿Cuánto? No sé, no se lo vendo Estai locos 300k y las toque Compadre, tiene 10 poderes de transform Y no se ha transformado Detire los ¿Buen no se transforma? ¿Trabuq? ¿Trabuq entonces? ¿Buen no se transforma? ¿Qué, güey? ¿Por qué no se transforma? A Buk, po' buen Pero no tiene lógica, po' buen No sé, cuando yo peleé con él Nunca se transformó Así que Mira, le tiré 7 poderes de transformación A Pidgeot Y no lo pude transformar Así de simple ¿Qué nivel era el Pidgeot? 20 Y yo era nivel 26 Claro, ¿no? Muy raro No tiene mucho sentido La Buk Qué raro ¿Por qué? ¿Por qué no se transformó, güey? Acá hay una mina Que tiene un Game Car, güey Lo voy a curar Y lo voy a probar de nuevo A ver qué onda Porque me parece muy raro Acá hay que recuperar Recuperé la inversión que tení Que gasté en Pokebola Lo atrapé con una Pokebola, güey Y compré Great Ball La voy a LOL En serio, güey Muy LOL, güey A ver, lo voy a probar Ah, perdón No lo tengo Y ahí Supuestamente En la otra ciudad ¿Qué deberías de hacer? ¿En cuál ciudad? En la que viene, güey Para poder pelear con el entrenador Es que no sé en qué ciudad está ahí, güey ¿En la C? ¿En la C? ¿En la C? No ¿Subiste la torre? No, no subí a la torre Estoy ahí Estoy en esa ciudad Recién acá a otra parada Ya, ¿subiste a la torre entonces? Tenís que llegar arriba a la torre Y ayudar al Mr. ¿Qué creo que era? A ver, voy a tirarle dita a este güey Él te debería dar un T me parece No me acuerdo bien ¿Güey no se transforma? ¿Está malo? ¿Qué hue... Ay, qué hue... ¿Y por qué? ¿Será solamente para intercambiarlo? No funciona No sirve Mira, un Garchomp 1.1 millón Epic No, no sirve de nada el vito Voy a subir a mi Crowley No sirve de nada Qué estupidez más grande, loco Me la pasé dos horas buscando un Pokémon que no sirve Qué LOL, güey En serio No, no, es que me parece increíble ¿Cómo no lo tienen bueno, güey? Tiene el poder Pero no se transforma Malo, güey Está malo No, si te creo Pero te digo que es raro Me parece raro Ya, al fin le voy a curar a mis Pokémon y me voy a ir a la torre, ¿no? Voy a hablar con todos los buenos, espérate, va a ponerme a cocinar Me parece increíble esa, güey Me parece increíble esa, güey Que te la pasión da dos horas, güey Para nada Así pasa, güey Sí, pero ¿cómo un Pokémon comodito no lo tienen bien, güey? ¿Qué es lo que no entiendo, güey? ¿Tú querí solo cambiarlo, güey? Me parece que lo queríes Sí, no, yo está bien Pero quería probar si era bueno, güey Eso lo también quería hacer, güey Pero, claro, con lo que acaba de pasar No sabí si es bueno o malo, ¿cachai? Nada, no sabí nada Entonces, vale que hayan, papu Y te pidieron a ti el bolsito del... Para jugar en casino ¿Quién te lo da? Te lo deberían de dar, porque hasta ahí te acordáis que en el Pokémon real Te dan la güeya para poder... Sí, sí, pero no, creo que... Me faltó hablar con el NPC después de ganar el gimnasio Creo que no lo ha pedido Ah, pero no me dejan pasar Que no sé lo que había que hacer bien El Eevee es el que se transforma en vapor y todo eso Casi este bol me regaló un Eevee Creo LifeK Me regaló una LifeK Ahora voy a intentar pasar para el otro lado Acá está el equipo Rocket Abajo el casino Tenés que ganar al líder del gimnasio para que se vayan el equipo Ya abre el pie Y el piso... Escúchame, ¿tú tenías ahí la LifeK? ¿La sacaste? Creo que a ver... Déjame atrapar este... ¿Este manqui? Te vamos a pasar a la pregunta pasada Acá está Jackson ¿Qué manera de gastar Pokébola atrapando Cuchamones? Lo que pasa es que necesito atrapar un Pokémon que tenga dormir, envenenamiento, confundir... Cacha, ahí me estoy enfrentando a Jackson que es nuestro contrincante ¿De los Jackson 5? Pero tiene un LX de nivel 23 Es muy bajo Ahí la atrape ¿Tiene cover? No tiene cover Tiene nivel 6 Ya, pero subir un nivel 6 te va a costar toda la vida No, pero tiene cover Yo no quiero que tenga cover Como los botón, como elimine sus monedas Así que elimine Me va a matar a este weón, no lo puedo creer Me va a matar Me va a matar a la Jinx, porque yo quiero subir la nivel Me la mato Ah weón Creo que le podrá ganar Seguiría mucho de nivel Seguiría mucho de nivel Si le ganan No, no me lo matís, por favor No me lo matís Flame will Oh, broma, todo bien Bogotá quiero un teléfono con Android para jugar esta weón en el teléfono Me molesta jugar en el computador ¿Por qué? Porque podría estar acostado jugando Bueno, en vez de estar aquí sentado Pero lo que voy es que igual se ve súper chiquito Está incomodo O sea, para mí incomodo Un ratatata Un ratatata Super poción Ay, ella con la que tiene una super poción No, sino que me va a matar al Me va a matar al Al Fidget Y yo voy a tirar acá al A Urolli para matarlo Ahora es roca Así que no lo voy a hacer mucho Pero la idea sería matarlo Para que yo suba hartos niveles No, me lo mató Casi me lo mató De un puro ataque Ya, ese esquema Me aburrí Vamos, Blaster Ya me aburrí este weón Me cansé de eso Me lo va a matar Me mató casi tres Pokémon Y este Juliado tiene Pokémon Terrible en niveles Y sacó un un... Un... Un verón Un unubrion Un unubrion Un unubrion Blaster está confundido Y seguir así mismo Hay que Debería haber una página Así como para vender Pokémon es por plata ¿De este juego? Seguramente alguien Quiere un Pokémon Con bueno ir Pero no tiene tiempo Entonces que alguien Debería haber un favor así como Ya te pago tanto por este Pokémon Y tú vas y lo capturas y se lo vende Tal vez existe Pokémon No sé Pokémon normal, Luka Y los Pokémon más caros Más brígidos, más caros Sería millonario Pasaría todo el día Ya pero tú te enfrentaste En este juego Yo me enfrentaba con todos Pero Tengo mala memoria No sé No sé Que de repente Vamos a jugar Pokémon Y empiezo a hacer cosas Y cuando me doy cuenta Ya hablé con todo Ya les gané a todos Ya hice todo Entonces no Sí Pero ahora no he hecho todo Veamos Ahora el tema es que me voy a enfrentar a hueones Que no tengo Que he atrapado en un lugar We Ya Ya yo iré a hacer algo Tengo mucha hambre Espérate Un segundo Escúchame ¿A ti no te atraparon en una sala? ¿Por casualidad? Muéstrame cómo Y yo te digo Si me atraparon o no Hay una casa al lado El casino Ya en esa casa Tú bajás O sea Subí al piso Menos El B2 No puedo hacer nada Estoy atrapado en una sala A ver A ver voy para allá ¿En qué ciudad estás? En la ciudad donde te dan De que tú querías que ganara Para poder tradiarte el Pokémon Y esa ciudad se llama Bueno en la segunda ciudad Loco Después de matar al Ditto Avanzai Y llegué a la segunda ciudad Donde está el casino hermano Donde está el casino Ya pero yo no me acero El nombre de tu memoria ¿Cómo no sabés dónde está el casino? Ah esta es la cueva Al Duglet No Estás más perdido Que el teniente de ellos Estoy en la ciudad principal Tengo que ir para allá Si no me dejan salir de acá Lenin Vamos a pasar la cueva Al Duglet Si que salte por la caja Y pude llegar acá Ay cállate No te pueden ver Si te ven Cagaste Oh ya ahí entendí Es que a mí nunca me atraparon Yo nunca quedé atrapado En esa habitación Nunca fuiste Qué diferente Cómo nunca fui No creo que haya ido No creo que haya ido Por si no te hubierais acordado Es que No me acuerdo de nada Lo que hago Del juego La wea Memoria muy frágil Ayer jugué Y no me acuerdo Qué hice Tengo un Pokémon Raichi Qué hice Cómo lo tengo Cómo tengo el Raichi Hermano Me pasa No supieras Los estados Que juego Rígido No Uy la wea Orisia Me vio Estaba muy difícil Esta wea Y tengo que meter La comida a freír Si es peludo No te pueden ver Tenéis que saltar la caja Antes de que el loco Te vea Hay una Pokémon Al lado derecho Que voy a atrapar Que se llama Black Oh me atraparon De nuevo Blackgrass ¿Cachai? El guan ya pasó Oh el culiano me ganó Un guan que va al lado mío Me Puta pasó Rajado Loco Igual hay gente Que juega este juego Porque si no No te hubieras podido Enterar De que La wea Funciona así Ahora ¿Será para arriba? ¿Será para abajo? Es la pregunta Este es el casino Entonces Para abajo Oh y acá No te pueden pillar Tengo una memoria visual Memoria visual Yo veo y recuerdo Esta es una Esta es una pelea Aquí te puedes ir Y volver a salir Bajar por la escalera Ah la wea lol A ver Pareciera que ya puedo pasar ahí Sin necesidad de hacer nada Pero tú creo que no lo hiciste No sé por qué tengo ese pensamiento Propio Yo pensé que no hice Que yo no hice nada No 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 tengo que no haya hecho nada Te digo que Esa parte creo que no la hiciste Si no Se te supera No podría avanzar del juego Si no hago esa parte ¿Estás seguro? Si bubón Si he hecho toda la wea Es que es casero Pero te pregunté por ejemplo Por la cartera del casino Y no te acordabas Si lo tenías Pero es que tú me decís La cartera del casino Pero no te acordabas Del juego genial O sea Yo no leo los diálogos aquí No sé si me dieron el ítem No sé lo que me dijo el líder Dije No los leo Entonces Si me la dieron Va a campo Si no me la dieron No Ahora igual le importa Yo creo que si te la dan o no Bubón Puta seguramente Debe importar Tu O sea Para algo está Supongo Si vos Pero yo traté de ir a jugar Y no pude La última vez A ver Voy a ir a ver ahora Si puedo jugar Es que si no tenés la cartera No voy a poder jugar Ah Esa parte de ahí Si la hice Mira Seguí viendo el video Y después viene esa wea Y la hice Las cajas Que te corren Si Si pasé por ahí Viste Yo tenía que mirar Y me acuerdo A ver Aquí estoy en el casino Me decía que le tenía que ganar El día de gimnasio Solo personas autorizadas Poder entrar Y por qué Yo no estoy autorizado Viste Que no le he ganado No le he hecho Aquí no le he ganado O sea No sé Si no te dejaría pasar Pero Lo único que me hace lógica Es que por ejemplo No sé Un ejemplo No estoy hablando de cualquier wea Pero Si pasáis Deberíis poder tener acceso Una wea así No porque tenéis que hacer otra wea Para tener acceso al casino ¿Cachai? Quizás yo no la he Por eso digo Quizás tú no la hiciste O me falta entregarla Es que yo ya Eso que estáis haciendo tú Ya lo hice ¿Por qué? Esa torre que tú Ya la hice Por ejemplo Lo que yo hago Por ejemplo Lo que yo hago Es revisar cada cosa ¿Cachai? Y hablar con cada NPC Para ver si es que yo Me equivoqué en algo O no lo hice ¿Cachai? Si, si Pero es que Los NPCs te dicen Cada uno te dice Una cosa diferente Podría influir ¿Cachai? Podría influir Completamente en la historia Espera un segundo Bueno Ya Bueno Entonces yo voy a pelear Jugando el equipo Rocket Debería usar a Growly Siento que debía usar a Growly En serio Es como que un poco Son niveles 26 Growly De más que les gana Eh Me quito algo de día No me quito tanto Hasta que tengo puros poderes De fuego Loco Uuuu Que wea Flame Huevo Ah Estoy posicionado Que wea Y por qué Estoy posicionado Vamos Te loll Yings No están Yerthans Pinoe Dabrío Yerthans 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 y ahí encontré un objeto y aquí me tengo que ir hacia abajo eso sí, hacia abajo, hacia acá, hacia abajo pero yo ya hice todo lo que sale en eso aquí, ya hice todo eso o sea yo estoy avanzando acá, pues eso es lo que estoy haciendo yo, yo estoy avanzando ¿tú sabías que los basureros tienen wea? ¿sabías eso? un ibi ¿ah? uno de los basureros de por ahí tiene un ibi no, no sé, pero revisa los dos estoy diciendo, estoy diciendo ah, tiene, tiene un ibi por ahí hay un ibi, en ese lugar hay un ibi, yo saqué un ibi en ese lugar claro, porque están en un experimento con un ibi, eso es lo que dice la historia la historia dice que tienen capturado un ibi y hacen el experimento dentro de este laboratorio me queda re poco rato, tengo que almorzar y cambiarme y salir wea oh, no, y bañarme con esto si, yo ir a cocinar algo yo tengo que salir ya wea, antes de que no puedo avalanche ah, el power... ¿el avalanche es bueno wea? iPhone tenís que ver cuál tiene más... aaaah, sí, es de hielo wea forget power snow forget wake up slap yo creo que es slap wea, no aquí ve nada wea no, pero yo tengo que ir a salirme, ¿sabes? no, 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 me da el tiempo pa... pa seguir wea no... tengo que pegarme, tengo que salir a ver la wea al espejo wea ya, yo ir a cocinar wea ya, yo ir a cocinar wea hablémonos después, pues wea si, dios, después, luego diabo, besitos, cuídate cuídese, besitos twin twin, twin dosis chicos, termino con esta batalla y termino el episodio, la verdad, por el día, porque no... no me queda más tiempo el que tengo, la verdad me estoy quedando sin Pokémon Aún me quedan pokémones fuertes Pero No sé, habría que ver la verdad que pasa Así que nada chicos Eso va a ser por el video Ya saben, suscríbanse, jenganle, comentenme, no olviden Compartan el canal y los veo pronto Cuídense